Música Ya es un sábado, he visto otra vez Y les cuento que no pude sacar la trailer El gris está ahí, es de mi compa Mingo y el mío es el que está ahí atrás Cayó bastante nieve y cuando puse la trailer a la Venn Se resbalaba, se resbalaba mucho la Venn y no pude caminar mucho Así que mejor lo dejé Así que nos vamos a la tocada Y no sé qué sonido que se escucha la Venn No sé qué sonido será ese No sé por qué suena así Pero ya me voy Si me miro, ahí voy a echarle gas Hace un chingo de frío Así que voy a echarle gas Y de mí me voy a recoger a mi primo Genaro Y a mi compa Mingo Y me voy para Para Madrid Así que saludos Estoy echando gas Me compré un Jumex Está bien frío Pero creo que en Milwaukee Saque su pareja, compadre Vamos, así dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!